Hola, buenas. Esto es Riga, la capital de Letonia. Este es el río Dauka. El cual divide la parte nueva de la parte vieja de la ciudad. Y este es uno de los varios puentes que atraviesan este río. Y cuando vemos una torre, vamos a descubrir de qué es. Los invito a que me acompañen porque vamos a empezar a explorar la parte del casco antiguo. De la ciudad antigua, la ciudad medieval de Riga. Así es que, bienvenidos al segundo de los tres países bálticos. Ya estuvimos en Lituania, en Vilna, la capital. Hoy día estamos en Riga, la capital de Letonia. Y posteriormente vamos a estar en Tallinn, la capital de Estonia. Y es uno de los tantos videos por el tour que tenemos por toda Europa del Norte. Así es que los invito y acompáñenme. Saludos, hasta la próxima. Gracias.